Bueno chicos, puede que esto no lo estéis viendo Son las 7, si, bueno chicos, son las 7 Pero como hay cambio horario No se sabe si van a salir ahora o dentro de una hora Chicos, así que puede que el siguiente Saludo, si lo atrasan Sea bueno chicos, ya son las 8, no va a sonar Igual, ojo Pues son las 7 y sale A las 7, Nani, Iván Basten, ahí lo tenéis en la intro Ya lo spoileó, ayer hubo un spoiler Tremendo, os lo puse por Twitter también Que EA Francia, ayer lo Spoileó, y si chicos Son las 7 y se va a quedar el saludo Yo creo que se merece un pedazo de like ya Que se quede el bueno chicos, son las 7 Porque si lo hubieran atrasado una hora chicos Os imagináis de un saludo de bueno chicos Son las 8, no queda bien Son las 8, mola más las 7 Chicos, mola más las 7 De toda la vida, y ojo que está ahí Nani Una pinta brutal ese Nani Ojito, los trueques por cierto Les quedan una hora para que se acaben Ya sabéis que a ver, aunque haya cambio horario Vale chicos, no están actualizados Al cambio horario Los SBC restantes Los que ya había Porque lo que EA hace cuando saca un SBC Es en vez de adaptarlo a la hora que hay Poner una cuenta atrás Con lo cual, pues tiene que acabarse las cuentas atrás y tal Se ve que lo único que han actualizado Es el de Dumbia Que sí que se acabó, pero bueno, lo demás no Venga, tenemos aquí Foot18 Sobre de jugador Bueno, sobre de 45 Habrá que hacerlo Me dijo lo de Cuneo Medio y tal Flashback de Nani Como salga más o menos ¿Cuántos días le quedan? Tres días ¿Y cuánto le queda? Vale, le queda Si me quiero hacer a Nani Yo os lo digo en serio No lo hagáis ahora, ¿vale? Si os gusta Y sale barato Hacer a Nani Cuando acaba el de Cuneo Medio ¿Por qué me gusta Nani? ¿Por qué iba a pensar en hacérmelo? Cinco de skills Y cinco de pierna mala Es una locura Ah, pero no le han puesto un tiro ahí brutal Espero que sea Si es muy, muy barato Igual me pienso hacerlo Pero si no, igual no, ¿eh? La definición se la han dejado un poco en la mierda La resistencia, 77 Tengo ya muchos revulsivos Es que ese 77 de resistencia Para titular no lo veo, ¿eh? Salto 44 Agilidad, ojo, 99 Vamos a ver lo que piden Venga, si sale muy barato Me lo haré, obviamente Plantilla de 85 y de 84 A ver, no está mal No es el jugador más barato ahora mismo del mundo No son dos de 84 No es tan barato, por ejemplo, como Villa Ah, es barato, ¿eh? Vale, es barato Y posiblemente me lo acabe haciendo Como os digo, cuando acabe esta No os recomiendo hacer lograr Súper importante Porque las medias están caras Por el SPC de icono medio ¿Vale, chicos? Si queréis haceros a Nani Esperaos a que acabe el de icono medio Que son dos días Y tenéis un día entero para haceros a Nani Y luego Esperar a ese Nani Y luego Tenemos a Van Basten En icono Tenemos a Van Basten Vamos a ver lo que piden por Van Basten Porque yo probé el Prime en su día Y eso es un espectáculo de meter goles Que no tendrá cuatro skills Que no será el más regatador del mundo Pero, oye Tiene bastante agilidad Y corre bastante Y tiene un tiro de la hostia, ¿eh? Es un icono muy infravalorado Solo porque no tiene estrellas de filigranas De Van Basten Pero a mí me encanta A mí me parece un jugador brutal, ¿eh? Aunque no tenga cuatro filigranas Es que mirar Mirar, por ejemplo, agilidad 87 Para un delantero de un 88 Es una barbaridad esa agilidad Y luego ya 99 de definición 99 de posición de ataque Mirar qué barbaridad de stats Vamos a ver lo que piden Por este Marco Van Basten Porque a mí es un icono Que cuando probé el Prime Me encantó Piden un icono Obviamente 83, 84 Sin if Sin if Ojo, ya está 87 sin if Este Puede estar en las 900 Y si das un icono Obviamente En las 900 Junto con un icono O sea Si tú ya tienes un icono Y te lo quieres hacer Te saldrá menos que eso Me voy a pensar también Seriamente En hacerme a este Van Basten Porque ya tuve el otro Y me gustó mucho Otro icono Que obviamente No os hagáis ningún icono ahora Hasta que se acaben Las mejoras de icono Porque esto En el momento en el que No estén las mejoras de icono Y bajen un poco las medias Si tienes ya un icono Por ejemplo Te has hecho uno del icono medio Y no te gustó Este Van Basten Por 600.000 monedas Un poco menos de 600 Porque si vale en torno a 900 Y tú ya tienes un icono Y un icono pues son 350 340 o tal Me parece un regalo Por menos de un millón Esta carta Si ya tienes un icono Es una locura esta carta Yo lo digo en serio Porque yo probé el Prime Y era un espectáculo De enchufar goles Y ojito a este Van Basten O sea Si consigo buenas recompensas Tengo bastante suerte En el futuro Me lo acabaré haciendo Porque a mi Van Basten Me pareció un espectáculo Una barbaridad De jugador ¿Vale chicos? ¿Cómo que no son las 7? Que sí Que sí que son las 7 A ver La gente que me estáis diciendo Que no son las 7 Es porque igual Donde viváis No se ha actualizado ¿Vale? Aquí en España Ahora mismo Son las 7 Y 4 de la tarde ¿Vale? Aquí sí que fueron Sí que son las 7 ¿Vale chicos? Lo digo porque Como sabéis Esto siempre lo hago en directo Siempre lo hacemos en directo En tweets Y claro Hay gente pues que Obviamente me veo gente Que vive en otros sitios Y para ellos pues no son las 7 todavía O allí no hubo cambio horario Aquí son las 7 ¿Vale chicos? Es barato si tienes icono Incluso si no Por menos de un millón Ese Van Basten A mi me parece bueno Y bueno Vamos a hacer este Este sobre de FUT18 Creo que no tengo ningún jugador Voy a tener que comprar todo Y Uy El de FUT18 Lo han decidido hacer con Hazard Hombre en FUT18 hubo jugadores muy chetados No es por desprestigiar a Hazard Pero en FUT18 Hubo muchos jugadores chetados Pero bueno Han decidido poner a Hazard Uf Caro eh Es caro este chicos Es caro Piden 80 de valoración de media eh Este va a ser caro Porque Engaña mucho la posición tapeada ¿Vale chicos? Voy a ver todos los oros que tengo por aquí Para poder entregar Algún que otro 82 y demás Pero Ya os advierto De que este no es tan barato Como aparenta eh Una posición tapeada Y piden Eh 80 de valoración Hay que meter unos cuantos de 82 Y Y bastantes medias ahí Interesantes eh Os lo digo porque Porque engaña bastante eso Voy a meter al pesado de Kagawa Que no lo voy a usar en la vida Y a Felipe Y al Felipe este Y que Que más piden Únicos mínimo 4 No piden de ninguna liga y tal Así que bueno Me aviones perfecto Vamos a meter a este Felipe por aquí Podemos poner este por aquí Podemos poner Eh Pudo poner a Gelson Por aquí Que es de la liga 1 Uff A la química 85 Va a ser chungo llegar eh Pero vamos a intentarlo Poniendo estas medias Y luego poniendo 82 80 y tal Creo que me daría eh Pero yo os digo Que va a haber que poner medias Ahí interesantes Vale ¿Hay algún delantero portugués En la Premier? Creo que no ¿No? Creo que Ni de coña No hay ninguno portugués Ah Diego J A ver Diego J Este es Sif Y Roy Fonte Pues obviamente Si meto el Roy Fonte ese Voy a tener que meter mil medias Vale Eh Puedo poner a Moutinho De la Premier aquí Si pongo a Moutinho Vale Vamos a poner a Moutinho Vamos a comprar a Moutinho Que es de la Premier también Vale Moutinho Yo Moutinho Que es de la Uy Que es de la Premier Es media si no me equivoco No me acuerdo la media que era Moutinho Era 82 o 81 81 Bueno un 81 también me sirve Un 81 también me sirve bastante Eh Estaba por 1200 Porque había ahí Las que le quedaban No sé cuántas horas Eh Vale Están extintos Ya decía yo Uy Ese me ha dejado Vale 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 Pensaba yo que era un bug del mercado Pero no Estaban de verdad en el mercado Vale Perfecto Eh Vamos a comprar también Por ejemplo a Casillas Para la Química Vale Vamos a comprar por ejemplo También a Iker Iker también nos va a hablar Bastante bien para la Química Iker Creo que estará por menos De las De las mil monedas Ahí está 950 monedas Iker para la Química Además de 83 de media Por esas monedas Está bastante bien Iker Con la Química para Felipe Luego Eh Un lateral izquierdo Voy a necesitar ahí Para Para también bastante Química Eh Moutinho lo puedo poner aquí Para un poco más de Química Para enlazar con la Premier Luego aquí sería bastante guay Un lateral izquierdo Brasileño Hay algún lateral izquierdo Brasileño Que no sea ahí Media de brutal O sea que sea barato Porque Tellez y tal Son caros Y Felipe y tal Son bastante caros Pero habrá algún lateral izquierdo Ahí media decente El Ismaili este Por ese marcar es ir Ismaili media 79 No está mal Una media 79 Podemos poner sin problemas Vamos a buscar al Ismaili este Venga Vamos a buscar este Ismaili Que no está mal Mira vale Prácticamente descarte ¿No? 800 monedas Ismaili no está mal Media 79 Un poco menos de 80 Pero yo os digo Que hay que meter medias tochas Porque ya veréis luego El global que se nos va a quedar Lo de las posiciones tapiadas Fastidia bastante luego A la hora de hacer Química Y demás Vale aquí vamos a necesitar Un central de la Premier La Química aquí y aquí Ya la tenemos Vamos a necesitar un Central de Leverton Sería la hostia Y aquí un MC de Leverton Para la Química Central y MC de Leverton Vamos a poner Por ahí de oro Venga Oro de la Premier De Leverton Y que sea MC Vale MC Me está diciendo Adriano también No lo había visto Bueno vamos a ver si nos da La Química con esto Si que es verdad Que con Adriano Hubiera tenido más Química Que la Uy Davis es muy caro Y muy poca media Este Davis No hay MCs mejores Gueye Gueye 1300 Ah me lo han quitado Vale vamos a por Gueye Vamos a por Gueye Directamente vale Vamos a fichar a Gueye Directamente Vamos a por aquí Gueye O Gueye O Gueye Nunca pronuncio bien Los jugadores Ah vale 1500 Por 1500 hay bastantes Por 1300 También hay bastantes Pues no se porque me quitaron Antes el otro O se habría bugueado O algo ha pasado Porque mirad por 1000 monedas Ah vale porque Porque yo estaba buscando MC y este es MCD Vale ya decía yo Claro este es MCD Vale 850 Este Gueye No está mal Y necesitamos un central Es King Tenemos no Tenemos aquí En que es MC O sea MC Central Si no me equivoco Sigue en el Everton Vale igual ahora Hago el fail en la vida Pero Michael King Creo que sigue en el En el Everton Si no me equivoco No Ahí está Michael King Vale Vale vamos a ver Como va la media hasta ahora Vale vamos a ver Como va la media hasta ahora A ver como A ver la que vamos consiguiendo Venga Vale ponemos al Gueye Este por aquí Ponemos por aquí A King Y un delantero Bel Everton También necesitamos A ver si acabamos llegando A esa media Voy a ponerlo en conceptual A ver si llegamos Poniendo Al Bueno del Calvert Al Calvert este ¿No? Calvert Lewin Que Ah vale no Este es plata No llegaríamos Con Calvert Lewin No llegaríamos porque es plata ¿Eh? No llegaríamos porque es plata Giroud de DC Pero Giroud no No sé si nos daría la química Con Giroud Voy a buscar por si acaso Giroud Venga Voy a buscar a Giroud A ver si nos daría la química Con Giroud Uy mierda A ver con Giroud Si nos da la química Vale nos da la química Con Giroud Si llegamos Perfecto chicos Muchas gracias Hay enormes Ah no 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 llegamos Coño que hay que tener 83 Hay que tener 85 Pensaba que era 80 Si ponemos aquí a Adriano El que me habéis dicho Adriano Si ponemos a Adriano Creo que si llegamos De sobra ¿No? A Adriano Que es de 78 Nos da la media 80 si Ahí estamos Pues gracias por la recomendación De Adriano Porque antes no me había fijado En lo de la recomendación De este Adriano Espero que no sea muy caro Este Adriano Y compramos también a Giroud Y lo tendríamos Y lo tendríamos solventado A ver cuánto vale este Adriano 1500 1400 Venga va Pues compramos a Adriano Y también a Giroud Y es que lo de la posición tapiada Es que es Tienes que poner siempre mucho de más Y venga vamos ya por Giroud Y tenemos el SPC Completado chicos A ver si no es algo bueno Porque cuántos sobres ha abierto este año Una barbaridad he abierto este año Sobres de Cuánto vale Giroud 2000 monedas Joder Giroud Cuántos sobres se ha abierto este año De 45.000 Y al final es que nunca Acaba saliendo ni panel Tío es una barbaridad Es una barbaridad Venga Tenemos Que ha pasado Ah vale Ha pasado que Que no contaba lo del Hazard Y ahora si Venga Vamos allá chicos Justo 80 de valoración Vamos a abrir el sobre A ver si alguna vez nos sale algo En En un sobre de 45 Sería bueno que alguna vez nos salga algo En este sobre Let's go No camina Como siempre Por lo menos toma un panel Anda Vale Por lo menos es panel Por lo menos es panel Delante de lo centro Uh 85 encima Bien La casito La casito Vale La casito Vale No está mal la casito No está mal la casito Además algo tiene que valer la casito No está mal No está mal la casito El señor la casito No está mal Que normalmente en estos sobres Nunca sale Una mierda Y mira que es chungo Rentar Ese sobre O sea El de 45 Por esas monedas Está mucho mejor O sea Son mucho menos de 45k Y es chungo rentarlo Pero creo que con la casito Lo rento Así que no está nada más chicos Yo creo que lo rento Como os digo siempre chicos Como os digo siempre Si queréis haceros uno de los SPC estos nuevos Esperad a que acabe el SPC de icono Vale chicos Importante Muchas gracias a todos Por las suscripciones El apoyo en estos vídeos de iconos y tal Mañana tendréis otro más con iconos Muchísimas gracias por haber pasado chicos Nos llevo en el corazón latino Nos vemos mañana Con más señores Adiós